¡Suscríbete al canal! Hola chavales, ¿cómo estamos? Hoy estamos aquí con el Tito George, sufriendo un poquito, y yo, pero yo no está porque está entrenando para el campeonato de España y tienes que descansar un poquito, así que no puedo decir dónde estamos, pero bueno, si os habéis visto un vídeo mío de hace unos cuantos meses, que os lo dejaré por aquí, pues es el mismo sitio, Secret Spot, que no podemos decir dónde está. Para nada conoce a todo el mundo y lo comenta. Cierto es, cierto es, a ver, se lo conoce a todo el mundo, pero bueno, no podemos decir dónde está, así que bueno, vamos a darle por la jump line, así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a seguir a George. Pedalticos, guapos. Ahora enseguida estará el salto, yo creo. ¡Hola! ¡Esto es perfecto! ¡Esto es perfecto! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡A ver, dale! ¡A ver, sin miedo! ¡A este a este! ¡A este le voy a dar ahora! Ahora aquí hay como unos Parece de pantorreg, creo No, ahora estos Va, bueno, lo voy a parar, vamos a parar a... Va, le voy a dar Buah, justo eh Pío fatal esa curva Ahora habrá que parar en el palé también Fácil Buah, qué mal Me he ido para la derecha Vamos ahora a segunda parte de la familia Más natural Guapo No, vas bien, vas bien Dale, loco Buah, vaya a pegar el tocos Hola, pero el han mejorado muchísimo Uy, esa curva Ahí has pillado Ah, ya, estos ya estaban No sé, es que a curva se me da mal No, no, vamos para adelante Da igual, irán a la misma Ah, por aquí, por aquí Sí, sí Ah, bueno, es la misma Sí, sí Ahí, ahí te caíste la última vez No te acuerdas Va, luego en la bajada le doy Y en la siguiente ya está Aquí es Voy a penaltarros Ah, le iba a dar Buena Bueno, chicos Ya hemos hecho la jump line La verdad es que es súper guapa Han hecho nuevos saltos Y está súper guapa Luego la volveremos a hacer Pero ahora nos toca ir a la natural Que Jorge ya está de camino Me he quedado aquí a bloguear un poquillo para vosotros Así que vamos a ir para la natural Que para entrenar para Belagua Nos va a venir muy bien El siguiente fin del siguiente vídeo en Belagua Así que suscríbete Activa la campanita Para que te salte la notificación de vídeo Así que vamos a darle por la natural Vamos a darle locos Buah, no se ve nada, eh Está tapao tapao Esta como veis es más natural Está bastante más cerrada Pero súper divertido Curvas más cerradas Esta es más técnica La otra vas con un flow que te cagas Aquí ya hemos llegado a la pista Vamos a saltar a George Dale Segunda parte Hostia, tú Me he equivocado Casi me voy para ese camino Hola Flipas tú Vaya turra No, atrás Tú me he chocado No sé con qué Tú no me he hecho nada de daño Sigamos Cuidado con eso Es que te embala, eh Oh, veis Nos hemos acostumbrado a ahorrar la otra Que se ve todo bien Y las curvas te van donde tienes que ir Y ahorran esta mal, eh Bueno, ya hemos sofrido una caidita Pero todo bien, no me ha dolió ni nada Ahora toca disfrutar de la comidita Que tengo un bacon, queso mítico del bueno ¿Qué, George? Tortilla, patatilla Tortilla, patatilla Así que vamos a subir ahora Después de comer A la de saltos Y le vamos a dar todo de seguido A ver si no nos caemos Así que nos vemos arriba Ya estamos en lo alto de la montaña Así que vamos a hacer ahora Sin parar La familia La misma que hemos hecho antes La de los saltos Solo que sin parar Así que cuando llegue Jorge Vamos a darle bien duro Por esta hojada Que tiene un flow terrible Para mí Creo que mi bajada favorita De todas las que he hecho Esta vez Que está así el terreno perfecto Buah, me está encantando Así que A Marlegas, chavales Let's go Me he pasado viviendo Me ha asustado y todo No, 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 no me quedo cortísimo me quedo cortísimo ¿Qué pasa? ¡Qué bajado, Charles! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Día muy guapo Por aquí, por el secret spot Tres bajaditas hemos hecho Dos veces la La de los saltos La de la jump line y una vez la natural Y bueno, bastante cansados Estamos así que estamos aquí Esperando a que vengan a buscarnos Así que si os ha gustado el vídeo Suscribiros, darle like Y nos vemos el siguiente día ¡Adiós!